¿Y qué le parece si vamos al clima con Samantha Robles, Sammy Rocks, adelante. Hola Paco, me da mucho gusto saludarte, buenos días a toda la gente que ya se despertó. 5 con 56 minutos, vamos a hablar acerca de Marco y de Laura. Tienen una trayectoria que afortunadamente para el país, para México, va hacia el noroeste, es decir, la costa este de Estados Unidos. Lo mismo va a pasar con Laura que hoy va a intensificar sus vientos sostenidos, está en 100 kilómetros por hora, pero para que tenga la categoría de huracán, tiene que estar en 120 kilómetros por hora y rachas un poquito más extendidas hacia los 150. Eso es lo que va a pasar con Laura el día de hoy, con esta trayectoria hacia el norte, es decir, hacia la costa de Luciana en Estados Unidos, está dejando actividad de lluvia en el extremo noreste de Quintana Roo y partes de Yucatán, eso está por acá en el sureste mexicano. Además viene una nueva onda tropical, onda tropical 30 que se organizó hoy ayer, te estaba contando acerca de la zona de baja presión con la que se iba a asociar. Entonces aquí las lluvias continúan y están bravas en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y van a seguir su desplazamiento hacia el oeste y por allá tenemos un posible ciclón tropical, es decir, tenemos tanto un Atlántico, el Golfo de México muy activo, como un Pacífico muy activo y dentro del territorio nacional la parte noreste está despejada, el noroeste también, hay canales de baja presión que estarán dejando lluvia de centro a sur. Y aquí hay lluvia en la Ciudad de México. Exactamente, por ahí estamos, sí pequeños, pequeños nos vemos, así en la tarde, el día de hoy, el día de hoy a las 4 de la tarde. Muchas gracias, buenos días, buenos días, Quique, amigos de Imagen Sea, de Imagen Noticias, ya son a 6, yo creo que ya es hora de que se despierte. A ver, ¿qué va a pasar en territorio nacional y fuera de ahí? Tenemos un Pacífico muy activo, también en aguas del Golfo de México, en el Atlántico tenemos dos sistemas, del Caribe, incluso vienen nuevas ondas tropicales que en menos de lo que nos demos cuenta se convierten en un sistema tropical. Entonces vamos a empezar. Tenemos aquí un posible ciclón tropical, ¿por qué nos preocupa? A pesar de que está muy lejano de costas nacionales, porque ahí va la onda tropical número 30 caminando hacia el oeste. Esta onda tropical va a salir con esta zona de baja presión, las cuales están favoreciendo nada más y nada menos que lluvias, donde prácticamente en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y hasta Chiapas. Van a caminar hacia el oeste y es posible que se forme por acá otro sistema, lo vamos a mantener en vigilancia. Baja California Sur se despeja después de todo lo que generó Gene Beef. En la parte noroeste, Baja California y Sonora se mantendrán también con sol, con calor. Seguimos hablando de 45, casi 50 grados centígrados de sensación térmica en el estado de Chihuahua y lo mismo en el noreste mexicano, despejado. Vamos a ver ahora las temperaturas en el noroeste, norte y noreste del país. Bien, pues con muchísimo sol por allá en Tijuana, Baja California, hablamos que los termómetros máximos llegan a 30 grados centígrados del día de hoy. Le platicaba que en Mexicali, por ejemplo, llevamos ya semanas alrededor de los 50 grados centígrados por la tarde. La sensación térmica, Hermosillo y Sonora igual, 45 grados, Chihuahua capital 32, Durango en 27 grados, Monterrey 31 con cielos parcialmente nublados, la tierra de Estal, Templadita 25 grados centígrados, cielos parcialmente nublados, lo mismo en Zacatecas, Mazatlán 32 grados, La Paz está totalmente despejada y se mantiene en Baja California Sur, 35 grados centígrados. El calor está presente en Mitampi Bay, pero también la lluvia, 31 grados centígrados en Tampico, Maduro y Altamira. El pronóstico de tormentas en la tarde-noche, Guadalajara, Jalisco, lluvia y es lluvia un poco más fuerte, por allá veíamos celulas de tormenta, lo mismo en Vallarta, en Morelia, en Ciudad de México y en Acapulco, Guerrero, Centro Occidente y Valle. Se mantendrán lluvias fuertes, de hecho hoy en la Ciudad de México y alrededores va a ser un día mucho más frío, va a ser el día más fresquecito de la semana, sureste del país. Bueno, Veracruz con tormentas eléctricas, Oaxaca y Chiapas se mantienen muy nublado y con pronóstico de lluvia bien fuerte porque por allá andan ondas tropicales. Llueve ya en Mérida, en Cancún, en Campeche, en el extremo noreste de Quintana Roo, es decir, la parte de Cancún, se mantendrán tormentas, por lo que está dejando a su paso Laura, la cual evoluciona el día de hoy como huracán en aguas del Atlántico. Paco, hasta aquí el reporte, vámonos contigo del otro lado del estudio, más detalles, buen día. Muy buenos días, mi querido Paco, buenos días a toda la gente linda que ya nos está viendo, que ya se despertó, que ya está tomando café, que ya hizo ejercicio o está en plan D. Miren nada más, a ver, Sammy, pues qué va a pasar en el país, yo quiero saber si va a llover o no va a llover, bueno, pues ahí está. Onda tropical número 30 está desplazándose hacia el oeste. Zona de baja presión, posible ciclón tropical. Esto nos está diciendo que se pueden organizar dos sistemas que son tropicales, uno se desplaza del Caribe, el otro se formó aquí en aguas del Pacífico, y lo que nos importa es que va a estar dejando lluvia muy fuerte, tormentas eléctricas, ¿en dónde? Desde Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, se extenderán Aguascalientes, Guanajuato y hacia la meseta central, Querétaro, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y llega hasta Veracruz. Y entonces camina por la línea del Pacífico, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, y por allá las zonas de tormenta están prácticamente hoy lo que resta, y la semana se lo adelanto, el oleaje elevado de 1 a 3 metros de altura y su desplazamiento hacia el oeste. Aquí tenemos otro posible ciclón tropical que vamos a mantener en vigilancia por la actividad del Pacífico. Y en el Atlántico, en el Golfo de México, mandando saludos a toda la gente del bello Estado de Tamaulipas, claro que sí, nublados, pero fíjense que en Veracruz, Tabasco y Campeche, la península de Yucatán y Quintana Roo, tenemos dos sistemas, tenemos a Marco y a Laura en Aguas del Atlántico en el Golfo de México con una trayectoria hacia la costa este de la Unión Americana y estarán dejando lluvias en el extremo noreste de Quintana Roo y en partes del norte de la península de Yucatán para el día de hoy. Vamos a ver ahora las temperaturas en la Ciudad de México, los capitalinos de mi corazón. Así es. Máximas de 22 grados mínimas de 14. Hoy va a ser un martes ligeramente más fresco, un suetercito ligero, algo que lo cubra. Si está en casita, una sabanita. Para miércoles y jueves seguimos en 24 grados centígrados por la tarde, las mínimas en 15. En Guadalajara, Jalisco, tapatíos de mi alma. Llegamos a máximas de 29, 30 grados centígrados, las mínimas en 17. Hay pronóstico de tormentas martes, miércoles y jueves, y esto a partir de las 4 de la tarde. Y Monterrey, Nuevo León, los regios de mi corazón. Llegamos a máximas de 31 grados con mínimas de 23. Cielos parcialmente anulados para martes, miércoles y el jueves. Nos alcanzamos 34 grados centígrados y las mínimas arriba de los 20. Hasta aquí el reporte. Vámonos a un corte comercial y regresamos con mucha más información. Aquí en Imagencia, no le cambies.